Un minuto en el minimalismo. Hablemos de las marcas. El minimalismo no va en contra de las marcas ni a favor de ellas. Es neutro al respecto. Está a favor de tener menos cosas, pero independientemente del logo que se use. Se trata de que no bases tu valor personal en lo que tienes. Que no te dejes influir por un objeto. Si lo que necesitas te lo proporciona una marca determinada, está bien. Pero si te defines por las marcas que usas, solo estás alimentando tu baja autoestima y entras a competir con los demás. Y eso, créeme, te estresa y provoca el fenómeno de la acumulación. Porque nada será suficiente jamás.